Hablando de tranquilidad, la que siempre tiene un aplomo y una tranquilidad en el escenario es tu hija. ¿Se viene tu hija? ¿Vos cómo la ves hoy? Porque siempre te pregunto. ¿Siempre la ves bien? ¿Qué malo? Es la madre. Bueno, otra de las participantes, en serio, que queríamos volver a tener acá, que queríamos que se vuelva a presentar, que merecía una oportunidad más, porque también le había tocado un vuelo muy difícil con una participante que llevó a la final como Martina António Guerrero. Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso a Evelyn Rodríguez. ¡Arriba, Eve, venga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola! Bueno, bienvenida nuevamente al escenario del concert. ¿Cómo estamos? Muy contenta. ¿Contenta? También, cuando recibiste la noticia en el chat de los 20, ¿qué dijiste? Texto, están convocados para una gala de repechaje. ¿Qué dijiste? No lo podía creer. Pero todos no lo pueden creer. ¿Pero qué tenemos? ¿Cara es mentiroso? No sé, yo digo algo. No te creo. No sé, me llamo Jorge. No te creo. ¿Pero por qué no nos pueden creer? Antes no había pasado, entonces como que sí. Fue sorpresa. Ya está, estábamos fuera. Claro, ya se sentían fuera del certamen. Y fue sorprendente. Y aparte lo resolvimos ahí al toque, al otro día lo resolvimos. Fue rápido, fue rápido. Bueno, así que bien, Ebe. Bien, muy contenta. Y con tu familia, como siempre, mamá, tu hermana, tu hijo, tu cuñado, tu marido. ¿Quién más? Mi hermano más chiquito. Tu hijito más chiquito. La madrina de mi marido. Mi cuñado, mi sobrino. Mi hermano mayor. Tu hermano mayor. La joyita de la familia. ¿Es lo único que labura? El jefe. Cuidado a todos. Ah, los cuidaste vos a todos. ¿Vos cantás también? ¿Comine de artistas? ¿Vos sos el único que no cantás? Le daba clase, pero no cantas. De joven era igual que Bon Jovi. ¿Y qué te pasó, maestro? ¿Qué pasó? ¿Te pasó la vida por encima? Muchos hermanos más chicos. Muchos hermanos más chicos para cuidar. De volar a los pelos. Era Bon Jovi. De volar a los pelos. De volar a los pelos. Y ahora el ministro de Economía. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, se viene Belín Rodríguez. ¿Qué vas a celebrar? No es cierto, de Dana Paola. ¿Viste que no me creen? ¿No te digo? No lo puedo creer. No es cierto, me dice. Sí, es cierto. Estás acá, es cierto. No es cierto. Pero sí, le estoy diciendo que sí. Bueno, ¿de quién es el tema? De Dana Paola y Noel. ¿Quiénes son esos dos? Dana Paola y Noel. Me dijo, voy a hacer no es cierto. Dana Paola y Noel. ¿Usted lo conocen? Los tres. ¿Sí? Son tres, diría Gamián. Dana Paola y Noel. Ah, son dos. Dana y Paola Noel. No se digo Noel, no. Me achicó el jurado. Me agarró el rayo oportunizador. Me acaba de ver el rayo oportunizador. ¿Por qué no ponen un... Que corten un poquito el wifi, si puede ser. Así no llega. Bueno, Ebe, ahí está. Vamos a cantar no es cierto. No es cierto. Bueno, ahí está. Vamos con tu familia. Vamos con la cuenta regresiva. Ahí está. Con tu gente linda. Y yo me vengo acá, que los extrañaba. ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo andás? ¿Cómo le llevó cerveza a Cris? ¿Se cruzó en la cámara? Es un quilombo bárbaro. Bueno, vamos con la cuenta regresiva. ¿Estás lista, Ebe? Bueno, se viene Ebelin Rodríguez. Se vienen tres, dos, uno. Se viene una estrella. ¡Vamos, Ebe! Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé que siempre sigo así Yo estoy bien Muy bien, gracias por preguntar Se siente a cada vez mejor Y todo empieza a cambiar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? ¿Me estoy mintiendo? No es cierto Ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy un día en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Sostener Sostener Muy mal, gracias por preguntar Se siente cada vez peor Nada, gracias por preguntar Nada parece que no hay nada ¿Por qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Me estoy mintiendo? No es cierto Ya no puedo con este desierto Se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Ya no entiendo para qué te miento Estoy un día en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor A mí ya no me sale el sol Desde que tu amor se escapó Desde que tu amor se escapó Me cuesta saber quién soy yo No es cierto Ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Ya no entiendo para qué te miento Estoy un día en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor Fuerte el aplauso para Evelyn Rodríguez Hermoso tema, hermosa interpretación Por lo menos a mi gusto Así que bueno Buenas noches Luca Bochero, la devolución para Evelyn Bueno Evelyn, qué bueno verte otra vez Te escuché creo dos o tres veces Además de haberte visto por tele Creo que para mí fue tu mejor interpretación Sin lugar a dudas Y siempre transmitís mucha energía Buena onda Que para mí eso es muy muy importante Pero hoy me llegó lo que hiciste Así que te felicito Ojalá tengas toda la suerte Ojalá Y está la devolución de Luca Bochero Despedimos a Evelyn Sensacional presentación Felicitaciones 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 Gracias por ver el video